Otro capítulo en el diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó, que tuvo lugar por una comunicación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. La petición generó airadas reacciones entre los diputados y el gobernador de Antioquia. Andrés Noreña nos cuenta. ¿Qué tal? Muy buenos días. El IGAC pidió a la gobernación de Antioquia liberar las fichas catastrales de los municipios de Mutatá y Turbo. Esto con el fin de que el Chocó pueda hacer el cobro del impuesto predial en las poblaciones de Belén de Bajirá, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente. Por su parte, Antioquia respondió negativamente, diciendo que el Consejo de Estado todavía no ha fallado ni a favor de Antioquia ni del Chocó en este diferendo limítrofe. La carta pide a la gobernación de Antioquia trasladar al Chocó la información de catastro de Mutatá y Turbo, municipios que disputan la soberanía sobre los territorios de Bajirá, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente. El IGAC argumenta que el mapa expedido en el 2018 los ubica territorialmente en el Chocó y pese a una demanda en curso al departamento, le corresponde hacer el cobro del predial. Si bien el mapa expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se encuentra demandado por la gobernación de Antioquia ante el Consejo de Estado, la medida cautelar de suspensión del acto administrativo fue negada. Con lo cual la cartografía en cuestión goza de presunción de legalidad y en consecuencia produce todos los efectos jurídicos. Antioquia opina algo muy distinto. Este fue el adjetivo con el que el gobernador calificó el nuevo mapa del instituto. Como diría la Real Academia Española, ese mapa es un mapa chimbo. Entonces nosotros no podemos someternos a algo que es completamente ilegal. En Chocó, por su parte, desde enero pasado el gobernador le pidió al presidente Iván Duque mediar en el traslado de la información catastral. Señaló el gobernador de Antioquia que respondió a este oficio con una misiva al IGAC en el que además de prudencia le pide que espere a que sea el Consejo de Estado y el Senado de la República los que definan sobre esta puja territorial. En Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.